El proyecto La Piragua ha navegado entre poblaciones anfibias del departamento del Magdalena y se ha extendido a otros rincones del Caribe hasta llegar al departamento del Cesar, donde de manera exitosa empoderó a 275 niños y jóvenes y 165 docentes de colegios para recuperar la tradición oral y los saberes de la región con sus relatos. Es un viaje hacia municipios bastante retirados, en este caso el departamento del Cesar, donde estamos haciendo presencia para rescatar esas historias que tienen que contar nuestros abuelos, nuestros jóvenes, nuestros niños, para precisamente hacer visibles esas historias, para hacer visible la tradición cultural. Fue un diseño metodológico entre los distintos componentes del proyecto, el componente pedagógico, el componente tecnológico y el componente audiovisual, porque el taller trabajaba estas tres áreas del conocimiento. Esta idea nació en el pueblo Palafito de Nueva Venecia, en la Ciénaga Grande de Santa Marta, con el liderazgo de Sorani Marín, docente de la Universidad del Magdalena, y ya desarrolla el taller de pescadores y pescadoras en los municipios cesarenses como Valledupar, Pueblo Bello, Aguachica, La Paz, El Paso y Gamarra, gracias a una alianza con la Universidad Popular del Cesar. Este diálogo intergeneracional para nosotros es uno de los objetivos grandes del proyecto, y este fue el espacio de consolidarlo, y fue realmente un espacio muy lindo, trabajar con los niños y las niñas, las competencias investigativas, o sea, más allá de los mitos y leyendas que conocemos, ¿qué otras historias del territorio podemos investigar, podemos averiguar, podemos preguntar, podemos conocer? Este proyecto aspira a seguir sumergiéndose en la Colombia profunda, rescatando historias y visibilizando diálogos, fortaleciendo la memoria local y la identidad, a través de la vinculación de niños, adolescentes y jóvenes en el mundo transmedia y audiovisual. Permite no solamente conservar la tradición oral de nuestros diferentes municipios en el Departamento del Cesar, sino contribuir a que esa visibilización de esas comunidades, de todas las personas que a través de internet consultan el proyecto La Piragua.